Bueno, vámonos exactamente a ver una oración de los amantes de lo ajeno, que te estafaron, que te robaron, que no te pagaron, que del empleo, que aquí como tengo compañeros, que el tiempo extra, que quisieran ganar el doble, el triple, bueno, es otra historia. ¿Qué sucede cuando tú crees merecer más, René, y resultó que te pagaron de menos? No es tanto de ladrones ni de estafas, simplemente lo que vas a pedir, fíjense, hay un ángel raro, Gerardo, que no habíamos dicho, escribanlo así, Ratziel, R-A-T-Z-I-L, dicen que es tan milagroso, Pedrito, que cuando invocan a Ratziel, dices, perdí la salud, perdí el amor, me robaron, me hicieron y demás, y se dice que este ángel, de alguna manera, lo que hace es que te rezarse por derecho de conciencia, aquello que ganaste en forma honesta, entonces cuando ustedes lo hagan, fíjense, está relacionado a los jueves, obviamente un percance puede ser cualquier día de la semana, pero estoy diciendo que se asocia a ese día, en el momento que ustedes hagan ese tipo de situaciones, y como esas voces del astral que se escuchan, podemos nosotros decir, que el ángel Ratziel está relacionado al trabajo, a la comiseración, exactamente, y vamos a ver Jaime, que también tiene que ver mucho con un estado de paz, y cuando dices, en el nombre de la magna presencia, me invoco del rayo púrpura, del rayo violeta, y solicito que al ángel Ratziel, René, esté relacionado con un estado mejor de conciencia, pido a este ser que me resarga, que me obtenga, que me recupere, y que yo pueda estar en un estado mejor de paz, porque también esta oración está relacionada a que nosotros en vidas anteriores hicimos algo negativo, y ahora tenemos que pagar, aunque alguien diga, es que no me acuerdo, no, toda obra mala, por derecho de causa, o derecho de karma, causa-efecto, tenemos que pagarle eso, y por eso ese ángel, lo que hace es que interviene en el tribunal cárnico para que la acción, el golpe sea menor, entonces, cuando ustedes dicen, en el nombre de la presencia de Dios Todopoderosa, solicito que esta defraudación, este escarnio, este robo, esta afrenta y demás, ser recuperada, y dices, Ratziel, que con tu divina capa o manto, yo me pueda servir, proteger y asistir, y en el momento en que esto lo hagamos, verdaderamente tenemos una paz espiritual, un crecimiento interior, y créanme que esto ayuda mucho, porque primero es el rayo morado de la transmutación, con el blanco, ya saben purificar, y el violeta, en ese instante, le pide a Ratziel, ahora se te olvida ese nombre, pues Miguel, ese es el único que te defiende, te protege, Gabriel es como una capa de radiación, Rafael es una capa de purificación, Yuriel es de luz espiritual, siento que estoy en el bardo, que he perdido comunicación, pero vamos a estar en un estado superior de conciencia, y saben que, creo yo, que con Ratziel vamos a tener un estado de mejor paz interior, en lo demás, muy bien, vámonos.